¡Suscríbete al canal! Son puras bendiciones, de gran tamaño son puras bendiciones De lo alto checa como van llegando del cielo a tus manos Son puras bendiciones, de lo alto son puras bendiciones De gran tamaño son puras bendiciones De lo alto checa como van llegando del cielo a tus manos No son de forma exclusiva, desde arriba no hay excepciones Yo diría, para todos nos alcanzarían, llenaría todo con la armonía Escucharía la melodía, todo lo que bajaría Como un río nos inundaría Son puras bendiciones, cada día todos se darían cuenta Pero muchos quizás no sabían que esto no terminaría Seguiría y seguiría de por vida Como una alcancía no se acabaría Se mantendría y a muchos nos sorprendería Son puras bendiciones, de lo alto son puras bendiciones Son puras bendiciones, de gran tamaño son puras bendiciones De lo alto checa como van llegando del cielo a tus manos Son puras bendiciones, de lo alto son puras bendiciones De gran tamaño son puras bendiciones De lo alto checa como van llegando del cielo a tus manos Más que vitaminas, que proteínas, como estrellas que nos iluminan Nunca se oscurecen, ni se ocultarían Nos seguirían, nos seguirían, nos perseguirían Fácil nos alcanzarían Nos llevarían por lugares que no se imaginan Son puras bendiciones Cada día todos se darían cuenta Pero muchos quizás no sabían que esto no terminaría Seguiría y seguiría de por vida Como una alcancía no se acabaría Se mantendría y a muchos nos sorprendería Son puras bendiciones, de lo alto son puras bendiciones De gran tamaño son puras bendiciones De lo alto checa como van llegando del cielo a tus manos Son puras bendiciones, de lo alto son puras bendiciones De gran tamaño son puras bendiciones De lo alto checa como va llegando del cielo a tus manos De lo alto checa como va llegando del cielo